Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, sé más mi amor Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin sol Bajan la noche que oculta la voz Nada más, vos quieres al espacio también Deshacer la luna Viejo rojo del camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena, qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Bajan la noche que se nubla sin fin Y además, vos sos el sol Despacio también Podés ser la luna Lo que has dado Así que la noche que se hace El día de la noche que de tres horas bajan Especronización Caos en las horas bajan Y aún sincera Lo que has dado Especronización Especronización Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.